¡Suscríbete! 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 El argentino diga que la chupa el portagüe. Mira Can, mira Can, yo, 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 bien, 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 yo, bien, 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 yo le follo de nuevo, mira que ahora mismo yo empiezo con la exhibición, no me puede competir, se ha puesto a competir el Can contra el campeón, lo siento, sabes que ahora mismo yo puedo joder MC esta edición, si van a poner a mejor gallo a competir de esta nueva generación. Ni otra solamente con Celestos, mira que ahora mismo lo funden directo por mucho que quieran decir que mirar ya lo van a cojen, si no estén mi prospectos que coño se van a decir, si saben que ahora mismo yo ya les dejo el resto pero por mucho que me quieran decir de 2partos me sale perfecto. Y todos los climes que van a escuchar la palabra que tienen voy a dejar bien demostrados que tengo palabras para clavar los exiles, que tengo la brima que va dejando a todos los raperos que me tiran en bola, mira como los sadly lo mato acá dentro de él te lo получamos. ¡Adiós! 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 "'Sabe de ritmo y vueltas' ¡Empieza la revuelta' ¡¡La gente que está ayudando! ¡Toda la gente que estaba pensando! Toda la gente que está en su casa sentada no sabe qué estaba pasando Todos los que lo están viendo están recibiendo la información que estoy soltando Todos los que digan que Argentina con solidaridad se esta levantando Yo lo dice la historia volvemos a repetir resensis con la trayectoria Hasta en las televisiones dejando que hagamos un sí Porque me gusta demostrar el rap que hacemos en nuestro país Cuando voy haciendo palabras la velocidad la prolongo Como un melo sin razón al acto exacto Impacto en el acto, en el acto, en el acto, en el rap sensible Exacto, rimando con toda la gente, levanto el rap a todos lados Porque la verdad que no me voy a poner a hacer por teletas Pero suplicada me que pilla junto al micrófono Te suelta la metralleta